En la columna vertebral entonces decía que igual que en el terremoto muchos edificios se derribaron, Germán Canseco Roth estaba derribándose, era una analogía. Roth, Roth, Roth. ¿Alguna pregunta más? Bueno, primero que nada muchas felicidades, yo me he leído media novela, y bueno te quiero preguntar lo mismo que ahorita, pero has dejado claro las diferencias entre narrar y escribir, y creo que está muy bien, pero también yo creo que a la hora de narrar, y teniendo la experiencia que tú tienes de narrar, obviamente en vivo y en tantos lugares, en tantos sitios, y con tantos públicos, ¿qué recoges de esa experiencia a la hora de sentarte a escribir sin ese público, cuando el público ya no está? Sí. Felicidades, Exxon, y mucha suerte, porque cuando uno edita un libro, lo primero que hay que dejarle es suerte. La vida después sigue sus pautas y sus caminos, muchas veces, desgraciadamente, prescindiendo de la calidad del libro. Yo, en función de lo que habéis dicho, claro, los que estamos a este lado de la mesa, jugamos en campo contrario, no hemos leído la novela, y por lo tanto, debería hacerse un coloquio dentro de un mes, o no sé cuánto, que seguro que sería mucho más rico, seguro, y seguro que aportaríamos más cosas. Yo, de lo que habéis explicado, hay una cosa que me gustaría que me desvelaras, que es lo siguiente, la novela se basa en un hecho dramático, en un terremoto, con una fuerza impactante, catastrofista, tremenda, y por otra parte, según he entendido, la novela crea una especie de ciudad imaginaria, artificial, poética, y parece que entre esos dos mundos, entre el mundo en que se basa el hecho del seísmo, y el mundo en que se basa esa ciudad imaginaria, parece que hay un corte, a mí me gustaría saber cómo has podido enlazar esos dos mundos, que son dos mundos aparentemente controvertidos. Antes se ha dicho que no había ninguna novela sobre el terremoto, seguro, y si hubiera habido alguna novela, lo habitual es que estuviera lleno de desgracias, de muertes, y que fuera muy poco poética. Por lo que he querido entender, tu novela está cargada de poesía, hasta el extremo de que te has inventado una ciudad en medio del océano, esto ya es el cómodo de la poesía. Entonces, una cosa que quisiera saber es, ¿cómo has podido unir esos dos mundos? ¿Por qué los has unido? Perdón, a ver, le doy el micrófono, pero ya me he acordado de cuál es la otra novela del temblor, que es la de Pablo Rafael. Sí, pero todavía no está publicada. Bueno, primero, esta ciudad en medio del océano, Pablo también la utilizaba metafóricamente. Es decir, Germán Canseco Roth, que es el personaje principal en la novela, hace un viaje de huida de primero su pueblo, que es Paguatlán de Valle, que coincide con el pueblo mío, viene a vivir al Distrito Federal y después huye hacia Europa, hacia Barcelona específicamente. Entonces, en este puente, es donde Pablo utilizaba el puente como metáfora, pero no hay la construcción de una ciudad imaginaria. Lo que sí es que hay la construcción de una voz narrativa que habla desde una subjetividad profunda con respecto a los acontecimientos, que presencia y los acontecimientos que imagina. Seguramente, hacia el final también hay otro momento en la novela, que es una paginita que me permitiré leer y con esto quedará claro el asunto de la voz narrativa. Espero. Y si no queda claro, bueno, mejor que no quede claro para dar oportunidad a que la lean. Luego, escribir sin público, no es una gran pregunta, ¿no? ¿Se ha teorizado tanto sobre para quién escribe? extend curring